Para encontrarse, para festejar, para bailar y pasarla bien, entre amigos. La Milonga del Molino. A partir del 11 de octubre, todos los viernes y sábados a las 23 horas. En Rivadavia, 1815, primer piso, frente al Congreso. Reservas, 954-2332 y 2315. Auspician, Solo Tango, FM Tango y Bodegas Michel Torino. Organiza, Juan de Almagro.